Buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. El intendente municipal Aníbal Rapalini brindó una entrevista radial en la cual abordó diferentes temas que preocupan a todos los vecinos del partido de Maipú. En este informe todos los detalles. Pero bueno, lo que creo que le queremos aclarar a la comunidad, el tema de APSA, que el problema cuando se le sale los líquidos de los baños es una responsabilidad de APSA. ¿Eh? Que APSA estaba diciendo que era responsabilidad del municipio es mentira. Los reclamos tienen que ir a APSA. A ver, nosotros no tenemos problema de recepcionarlos porque entendemos que... Y que después nosotros vamos a exigirle a APSA. Pero es APSA el responsable. ¿Eh? Porque la provincia hace todo así. Es como el... Si se nos inunda Maipú. Y la provincia, arreglate como pueda. Y todas las cosas arreglate. 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 ¿Eh? Y estas son las cosas como... 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 Mirá, ahora, bueno, nosotros nos han dado el mamógrafo. Bueno, después de... De cinco años que lo... Viste que nos dijeron que sí. Pero lo veníamos pediendo desde que entramos al mamógrafo. En cinco años nos dijeron que sí, que nos iban a dar en el 2007. Pero lo que te quiero decir que... A ver, pasaron cinco años. Y esto, a ver, cinco años. A ver, ¿y dónde fue la plata de la provincia de Buenos Aires? Y después... Vos fijate, a nosotros se nos rompen los móviles. Nosotros no le pedimos la patrulla rural. Bueno, lo mandan como... Bueno, que venga. Ahora, nosotros tenemos pocos móviles en la comisaría comunal. Y en la patrulla rural tenemos tres móviles, ¿me entendés? Nuevos. Ahora, donde las tenemos que tener, no lo tenemos. Y así es como maneja la política Daniel Scioli. ¿Me entendés? Mandando fondos a lugares que nosotros no se lo pedimos. No se lo pedimos. La patrulla rural no la pedimos porque nosotros teníamos un equipo armado. Ahora, políticamente lo bajaron de arriba. Pusieron gente... Trajeron toda gente de afuera. Cuando le vengo pidiendo que traiga a la policía que está en Madariaga, en el Conurbano, en Dolores, la gente de Maipú. ¿Sabés lo que hicieron? Mandaron toda gente conocida de ellos. Porque saben que en Maipú no tienen problemas. Con el tema de patrulla rural. Porque venía controlado desde la gestión de Díaz. El capitán Díaz. Entonces, a ver qué pasa. Y esta es cómo se maneja la política. ¿De qué forma? Y bueno, tenemos que mandar patrulla rural. Los mandan a patrulla rural y después en la comisaría. Y no se la podemos dar porque pertenece a patrulla rural. Entonces, tenemos los móviles rotos. Entonces, no tenemos móviles para andar. Entonces, a ver. Y esto lo que genera son divisiones dentro de la policía. Divisiones no trabajan en equipo. Y así como se presenta y cómo hacen camarillas. Y te dividen la policía. Cuando en Maipú no trabajamos para no tener problemas. Pero vos fijate lo que te hacen. Te arman otro destacamento. Nosotros nos pidieron un lugar. Se lo dimos. Pero te arman todo. A ver. Si nosotros en la comisaría no funcionaba bien. Pero ¿qué hacen? Te arman otra camarilla. Te nombran a una persona política. Que después no te responde. No te responde. Y así es como se manejan. Y así es como te van armando puestos de trabajo, puestos de trabajo. Te ponen gente, te ponen gente. Y bueno, esta es la política. Ojo, yo respeto porque es la decisión de la gente. Cuando la gente vota, vota todo esto. Cuando la gente vota, cuando la vota Daniel Scioli, o la votaron a Cristina, votaron esto. Que le paguen sueldo de más a la gente. Que hagan esto, que hagan otro. Que no, que lo que no se viene en obras. Estamos votando eso. Scioli, ¿qué va a hacer? Lo mismo que hizo Nación. Lo mismo que hizo en provincia. No va a hacer nada. Va a navegar lo que hizo en la provincia. Vos fíjate, tiene un conflicto, un problema con el tema de la lluvia, se fue a Italia. Y esta es la realidad. Yo por lo menos quiero tener un presidente que esté con la problemática resolviendo. Un gobernador cambiar con toda esta indociclasia del peronismo. Que realmente han destrozado la provincia de Buenos Aires. Han agrandado todos los... Vos vas a todos los edificios. Gente por todos lados, pero no resuelven nada. Y esto es lo que sucede. Todo sueldo, todo va a sueldo. Todo a sueldo, todo a sueldo. Resolverte no te resuelve nada. Vos fíjate que acá, el año pasado, ya el año pasado habían puesto plata destinada para el Canal 2. No hicieron nada. Este año también está el fondo para el Canal 2. No hicieron nada. Y todo así. La plata está, vuelvo a ver, pero el presupuesto está para hidráulica. Pero después la plata del fondo lo saca. Y lo decían los mismos peronistas. Se lo dijeron el año pasado en el... ¿cómo se llama? En la reunión de Cuenca. En el Comité de Cuenca. En el Comité de Cuenca. Y este año no se conformó. Y llamamos nosotros y no sé cómo. Haberse de la jubilado. Acá la responsabilidad o irresponsabilidad, porque digo, sí, lo tiene Jorge Unaizola. Lo que pasa es que, lamentablemente, no nos da la respuesta que nosotros estamos pidiendo. Así que, lamentablemente, pero nosotros no tenemos nada que ver. La red está toda transferida a APSA, es de APSA. Ellos tienen que actuarla, ellos tienen que limpiarla, trabajarla y mantenerla. Ahora, tenemos alguna apoyatura a nivel de empleados, de gente empleada, como Suárez y su gente, pero no tenemos respuesta de cómo corresponde. Nosotros, que ha pedido un poco de lo que ha pasado con los vecinos que han ido a APSA, nos han derivado. Nosotros estamos tratando de dar un alivio nada más. Pero lo estamos haciendo por voto propio. No lo estamos haciendo porque APSA nos ha pedido. Porque a veces APSA nos pide alguna ayuda. Nosotros se la damos. El intendente está abierto, permanentemente, a lo que nos pidan. Y si está de nuestro alcance, dárselo. Pero acá es como que no nos piden, no nos piden nada, y nosotros vemos que los vecinos están cada vez más complicados. La planta está trabajando a un 60%, con una bomba grande, una bomba más chica y una bomba rota. Hace un montón de tiempo. Con lo cual nos logra recuperar todos los líquidos que van por los colectores. Hoy están todos los colectores cargados. Nosotros nos hemos puesto una tarea que no es nuestra, pero que va a aliviar un poco al vecino. A aliviar. No le vamos a resolver el problema al vecino. Que es empezar a despejar cámaras. Y sacar lo que se pueda sacar con el equipo atmosférico nuestro. Esa es la realidad. Lamentablemente. Pero bueno, porque encima también está la otra, como decía Aníbal, van a Apsa, y ahí la mesa de entrada de Apsa, y dicen, ah, es un problema al municipio. No es problema nuestro. El problema no es nuestro. Nosotros hicimos parte de la red. La gestión de Aníbal, de la red que estaba en 44, 45%, se llevó a una red de hoy que está arriba del 98%. O sea que toda la gestión de Aníbal fue esa. Pero esas redes fueron aprobadas y transferidas a la Apsa. A partir de ahí, las redes la operan a la Apsa y ellos cobran. Entonces, bueno, nosotros ante esta situación tratamos de hacer un alivio, nada más. ¡Suscríbete! 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 esta es la realidad, ¿dónde está la provincia? estamos hablando de una compuerta no podemos manejar la compuerta en el canal 1 también, la gente le rompió también, para que el agua se vaya la gente tiene que con mano propia porque si no se acuerdan, yo el año pasado a mí de hidráulica, me decían que tenían que abrir porque las compuertas no las podían abrir y que no tenían máquina porque la tenían rota la máquina bueno, te pongo la máquina mañana a las 7 de la mañana bueno, fue Miguel y después fue, bueno como se maneja la política del peronismo un dirigente político fue, paró las máquinas, paró todo, paró todo, paró todo y después la gente fueron, hablaron con él y después la gente fue a pala y así como estamos retrocediendo como en 1810 a pala, porque la provincia no lo hace porque no tiene los equipamientos por inoperancia por incompetente ahora, un intendente mueve la máquina lo para el dirigente político y la gente tiene que volver a como en 1810 a pala y este es el peronismo a que nos lleva al retroceso al retroceso y lo siguen porque a ver pasó este año y tampoco no han hecho un plan por lo menos de obra del F3 de Canal 2 a ver de cómo mejorar nuestra salida de agua que habitualmente el agua que viene a nosotros no nos perjudica el agua que llueve en Maipú es la que viene de Tandil a Yacucho y de Rauch y ¿sabés qué pasa? la provincia no le interesa nosotros tenemos un nudo otro nudo que es de un privado de un privado que está sobre la laguna Yamagüida y este señor de una forma media sabe tapar el puente ahora vamos a ir a ver a la tarde a ver si realmente el conjunco lo sabe tapar entonces se va llenando y se hace tipo un dique de contención pero ¿qué sucede? cuando vos llenas un dique de contención cuando lo abrís sale con mucha fuerza y rompe todos los terraplenes y el año pasado se perjudicaron todos los vecinos por ese accionar de esta persona pero como yo les dije a los vecinos de campo somos todos responsables porque ustedes veían eso y nadie dijo nada nadie dijo nada Aldana a ver para ser claro para que la gente entienda si vos frenás el tema del agua y el agua tiene que seguir tiene que seguir tiene que seguir ahora si vos la frenás la frenás la frenás la contenés la contenés la contenés cuando explota te revienta todos los terraplenes te revienta todo y esto fue lo que pasó el año pasado porque un patrón de estancia quiere ponerte un tapón en un puente y el puente el año pasado le mandaron una carta que tenía que cambiarlo y no hizo nada porque el Estado Provincial no le importa no hay responsabilidad el señor dejó como estaban las cosas y hace lo que quiere ¿por qué? porque la justicia se le mandó carta o documento se le mandó del ente regulador del agua no se hizo nada estamos como el año pasado y esta es la realidad que no pasa nada no tenemos a ver yo como intendente no puedo hacer nada en sentido puedo llamarlos por teléfono los llamo pero quedan en un llamado yo les mando carta o documento les mando a a la entidad del agua o a hidráulica pero son ellos los que tienen que activar la provincia la que tiene que activar es la que es responsable de que tiene que hacer la limpieza de los canales la mayoría de las compuertas del canal 2 y de todo lo han hecho los intendentes con los vecinos porque no ha habido en 8 años respuesta del gobernador ahora las compuertas de 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 acá de la laguna de acá aquel ¿sabes qué pasa? con madera estaban puestas y que va y el municipio va a tener que ponerle las topas y las cosas porque no hay no hay respuesta de Scioli a ver de hidráulica es Scioli no es el municipio para que el agua siga no que se meta la laguna y esto es todo así tenés que estar no tener respuesta no tener respuesta no tener respuesta no tener respuesta bueno la verdad este es el presidente que nos espera que no tengamos respuesta de nada que no tengamos respuesta de nada cuando yo escucho a los candidatos del quinerismo le digo no sé es el otro país que están escuchando otra gobernación yo como intendente la verdad no me dan respuesta ni respuesta a cosas mínimas que por lo menos un privado no haga lo que quiera con el agua de Maipú y ponga en jaque mate a que se pueda inundar Maipú porque la laguna ya mago ya tiene que ser un lugar de reservorio y que pase el agua no que la emboten que la hagan tipo un dique de contención porque después cuando viene el agua cuando sigue viniendo el agua se nos rebalsa Maipú y este señor viene manejando el agua de Maipú hace 40 años ¿me entendés por qué? porque hacen lo que quieren vos fijate que Hidráulica le mandó la carta documento que yo después la publiqué y no hizo nada no hizo nada que después el señor salió diciéndome cosas por los medios en Maipú está bien que haga uno que diga lo que quiera yo defiendo hoy la cuestión de Maipú y que el agua tiene que pasar ¿sabes qué pasa? ese campo es bajo y este señor quiere tener un vergel entonces no quiere aceptar que el agua tiene que pasar por ahí y esta es la gran realidad vos agarrás un mapa viejo cañadones cañadones pasada de agua y él no quiere él ha hecho todo un dique de contención desde la laguna lo ha hecho todo un terraplén con los baños parece que fuese natural pero eso lo hizo todo una muralla hecho para que el campo no tenga agua y eso en ningún lado vos no podés frenar la pasada de agua y este señor lo logra porque en otro momento tenía contactos tenía los de acá cerca en Dolores también un tipo que era y todo así se pareja el año pasado se terminó perjudicando a los vecinos y a todos juntando el agua como la juntó porque la juntó casi dos meses dos meses y medio y después bueno el agua salió toda y reventó toda si vos el agua la dejás pasar después no te podés llegar a tener problemas pero no tanto y esta es la realidad que cuando vos tenés un vacío institucional de la provincia esto es lo que la gente tiene que entender esto es un vacío institucional porque yo como intendente puedo llegar hasta acá ahora la provincia no activa no hace no avanza no crece a ver no va sobre los problemas no va sobre los problemas y esto es lo que bueno yo digo si este va a ser el presidente que nos toca y bueno que va a ser será el presidente que nos toque y respetaré como ciudadano pero la verdad deja mucho que desear hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipú.com.ar facebook municipiodemaipú twitter maipú te quiero youtube municipiodemaipú buenos aires muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro municipiodemaipú